Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy traemos una nueva estrategia de opciones binarias, con 3 osciladores impresionantes que nos ayudarán en nuestras entradas. Estás en RB Trader, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos Traders. Queremos informarte que ya tenemos disponible el canal de señales de opciones binarias. Te dejaré el enlace en la descripción del video y también mi página principal de YouTube. Es la única forma de acceder a este canal gratuito. No lo teclees en Telegram ya que hay demasiadas estafas al respecto. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil exponencial de 28 periodos, una EMA. El oscilador estocástico con configuración por defecto. El ADX en configuraciones de 1 y 5. Y el oscilador impresionante en configuraciones de 4 y 34. Esta estrategia funciona en mercado real y en OTC. Las velas que utilizaremos serán Hekin Ashi de 30 segundos y el tiempo de expiración de la operativa de 1 minuto. La estrategia la hemos testeado en Pocket Option y en Quotes. Bien, estamos en el broker para configurar nuestra estrategia. Tenemos aquí, estoy utilizando el broker Pocket Option que es uno de mis favoritos. Porque es regulado y tienes pares de divisas con altos porcentajes de ganancias durante todo el día. Bien, pulsamos el botón de indicadores. Añadimos el ADX, primer oscilador. El oscilador impresionante y el oscilador estocástico. Y por último la media móvil exponencial. Configuramos primero la media móvil. Y la colocamos de 28 periodos. Dijimos que es exponencial, así que cambiamos a N. La colocaré en preferencia blanca y más gruesa. Bien. Luego el ADX, configuración de 1 y 5. El ADX en 1, longitud de 5. Yo voy a configurar las líneas del ADX. El ADX me gusta en color celeste. La línea alcista la coloco en verde. Y la bajista en rojo. Recordemos que el ADX funciona mostrándonos la fuerza de la tendencia. El oscilador impresionante. Aquí poca configuración. Simplemente bajaremos el periodo corto a 4. Y guardamos. Y el oscilador estocástico lo dejamos por defecto tal cual como viene. 80 a 20. Y con esta configuración de 14, 3, 3. Bien, y en cuanto a las velas. Vamos a trabajar con velas Hekinashi. De 30 segundos. Y hemos dicho que el tiempo de la operativa será 1 minuto. Bien, tendríamos todo configurado. Así que pasemos a los pasos 1 a 1. Paso número 1. Tendencia principal. Vamos a operar a favor de la tendencia. Como en la mayoría de las estrategias. ¿De acuerdo? Tendencia principal. En este recuadro aquí. Va a ajustar. Bien. Operamos a favor de la tendencia. Así que si las velas están por debajo de esta línea o esta media móvil exponencial. Operaremos solo hacia la baja. Si las velas están por encima. Solo hacia la alza. Luego veremos más detalles en cuanto a la media móvil. Luego, paso número 2. La fuerza del ADX. La fuerza del ADX, en este caso la línea celeste o esta azul, nos debe indicar que el movimiento presenta fuerza hacia la tendencia. Recordemos que la línea azul no tiene nada que ver si está arriba o está bajo. Si está arriba lo que indica es la fuerza. ¿De cuál tendencia? De la línea que ha cruzado la anterior. ¿A qué me refiero? Voy a aumentar aquí el gráfico para que se observe que la línea roja, la bajista, ha cruzado la verde. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tiene más fuerza? O sea, ¿cuál es la tendencia que tiene más fuerza? Sería la bajista, que es como en este caso. Y la ADX muestra esa fuerza. Mientras más cercano se mantiene a esta parte superior, más fuerza tiene. Y la fuerza o la tendencia cobra vigor cuando cruza esta línea media. No se ve muy bien, pero hay una línea media. Tiene más fuerza. Y la tendencia más predominante. En este caso está casi paralelo y así se muestra. Aquí hay un poquito de consolidación e indecisión. Ese es el paso número 2. El ADX. En este caso fijémonos cómo está haciendo una reversión en el mercado, pero la tendencia sigue siendo bajista. La línea que está aquí de arriba es la roja. Tendencia bajista. Bien. Ese es el paso número 2. Paso número 3. El oscilador impresionante. También tenemos varias estrategias trabajando con este oscilador. Barras o histograma por debajo de la línea 0. Tendencia bajista. Y las barras cuando están por encima tendencia alcista. En este caso la tendencia sigue bajista. Sin embargo ya empieza a haber fuerza alcista. Porque el histograma ya empieza a mostrar las barras de color verde. Que justo como en este recuadrito de aquí. Ese es el paso número 3. Paso número 4. Será el oscilador estocástico. Que es lo ideal para aplicar honesta estrategia. Deberíamos esperar que el precio esté en sobrecompra o en sobreventa para ejecutar las entradas. Así que ¿cómo podríamos exactamente buscar un par con todas las especificaciones para que fuera una buena entrada? Fijémonos. En este caso la tendencia es bajista. Para poder operar y operar a favor de la tendencia tendríamos que esperar que el estocástico estuviera aquí. En este punto en sobrecompra. Y falta bastante recorrido. Así que vamos a buscar otro par. En el que quizás podamos tener ese ejemplo. Aquí hay un poco de consolidación. Pasamos a otro par. Ya que es tendencia alcista. Y así que operaríamos en contra. Quizás lleve un poquito de tiempo encontrar un par. Pero creerme que con esta temporalidad de velas de 30 segundos. Vamos a encontrar muchísimas oportunidades del mercado. Quería haber encontrado un par para poder hacer una entrada. Pero para que no corra el tiempo. Ya luego los haremos en las operaciones en real más adelante. Vamos a explicar entonces mejor la estrategia. Así que vamos a buscar un punto de entrada en este mismo par. Por ejemplo aquí. Sería un buen punto. Voy a añadir como siempre la línea vertical. Donde las velas están por debajo. Ya cruzado el cuerpo de la media móvil. Más o menos en este punto. Fijémonos. Tres cosas importantes. Primero el precio tiene que romper la línea media exponencial. Eso es lo primero. Las velas tienen que estar por debajo para operar a favor de la tendencia. El estocástico. Estaba en sobrecompra. Así que una vez que se cruzan sus líneas. Y las líneas se expanden y se abren. Nos indica que puede haber una fuerte corrección. Así que sería un buen punto de entrada con el estocástico. En el ADX. Como lo sé. La tendencia que venía aquí. En este pequeño recuadro. Era un poquito alcista. Se revierte el precio. Y el ADX. Fijémonos como pierde totalmente su fuerza. Así que cuando estas tres líneas se juntan. Fijémonos aquí en el cruce. Vemos que la línea roja cruza la verde. Y ya aquí empieza a ver esa fuerza. Perdonarme. Empieza a ver esa fuerza de la línea de la ADX y la celeste. Si muestra señal hacia arriba. Quiere decir que está cogiendo fuerza. A tendencia bajista. Sería un buen punto de entrada. Velas por debajo. El ADX me lo confirma. El oscilador impresionante ya está en barritas rojas. Una entrada más importante sería aquí. Que a veces suele coincidir en que el oscilador impresionante. Además de que está en color rojo. Está por debajo de la línea cero. Es mucho mejor esa centrada. Sin embargo si lo hubiésemos hecho aquí. Fijémonos que donde está el estocástico. Nos perdió toda esta parte del movimiento. Realmente. Este recuadro de aquí. Este recuadro de aquí entero. Vamos a chicarlo un poco. Ahí. No es una buena zona operada. ¿Por qué? Porque fijémonos que las velas están jugando entre la media móvil. Además. Las velas son pequeñitas. Y de poco volumen. Necesitamos buscar y operar para mayor, mayor resultado. Operar con velas así. Fijémonos en este tamaño. Y luego observemos. Este, el otro tamaño. Es que no se me quiere mover. Ahora sí. Este tamaño. No recomendado para operar. Este tamaño. Muy recomendado para operar. Fijémonos la diferencia. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si no estás en nuestros grupos de señales del canal de Telera. Te invito a que te pases por allí. Solemos dar todos los días resumen de los mercados. Incluso a veces damos consejos en cuanto a cuándo no operar y cuándo sí. Y una de las cosas que siempre hacemos hincapié. Es en el volumen de las velas. El tamaño. Y el tamaño de las mechas de las velas. ¿De acuerdo? Bien. Así que tenemos todos los pasos repasados. Vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo en Euro AUD. Aquí tenemos uno. Fijémonos. Vuelvo a añadir la línea vertical. ¿Qué punto de entrada hubiese sido bueno? Aquí justo en el cruce del ADX. Fijémonos. Diría que más o menos en esta vela. ¿Por qué? Espero que la vela cruce la media móvil. Y la siguiente vela. Es cuando haría mi entrada. Es muy importante. Que las entradas sean a cierre de vela. No entro porque veo que en cuanto cruzó y entro. No. Espero que termine la vela. Y entro en la siguiente. Así que entramos siempre a vela cerrada. Aquí en este punto no está la línea. La línea que observamos. El ADX mostró su fuerza. La línea que predomina o que está arriba es la verde. La alcista. El oscilador impresionante. También muestra barras de color verde. Y por encima de la línea cero. Y el estocástico ya había entrado aquí. Dentro del canal. Así que hubiese sido una excelente entrada. Ya tendríamos dos ejemplos. Así que creo que está realmente clara la estrategia. Teniendo estos cuatro puntos o cuatro pasos claros. Operar a favor de la tendencia. Esperar que el precio haya estado en sobre compra o venta. Y revierta. El oscilador impresionante. También nos da la confirmación con el histograma. Y la fuerza. Acompañamos a esa fuerza. Junto con el ADX. Así que podemos pasar ya a los ejemplos en real. Vamos a hacerlos esta vez en cuótex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!